Vamos ahora a conversar con un personaje que ha sido objeto de muchas críticas, cuestionamientos y ha sido, y es en este momento, investigado por la Policía, perdón, por la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando del general Héctor Petit Amésquita, quien hasta hace solo dos semanas era director de Administración de la Policía Nacional del Perú. Ojo que él está aquí no por los reportajes que nosotros hemos estado sacando, aunque valga merdades, hay partes en las que el modus operandi pareciera similar. Está aquí para contestarnos respecto a qué fue lo que pasó con esas compras millonarias que tenían que ver con un reportaje que hizo el programa Punto Final y en la que se encontraron una serie de irregularidades, como que se compraron empresas que no tenían ninguna experiencia, estos ranchos que eran la alimentación para los policías y también las mascarillas. General, buenas noches, gracias por estar aquí en Panorama. Buenas noches, Rosana. Primero que nada, agradecerle a Dios que nos da en estos tiempos de coronavirus la bendición de tener salud y a nuestra familia cuando muchos hogares están enlutando. Bueno, general, eso no lo pueden decir 25 policías que han fallecido y que son colegas suyos en estos días y probablemente podrían ser incluso por la falta de insumos de protección. Lo segundo, no menos importante, agradecerle la oportunidad que me da de venir a su prestigioso programa porque han pasado cuatro semanas desde la edición del reportaje que, si me permite, está lleno de medias verdades. Sí, pero vamos exactamente a esas medias verdades y sobre todo porque sí me sorprende que esas 25 muertes no parecieran dolerle mucho, no lo conmuevan. Perdón, yo... 25 muertes, no, le digo así, sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿De qué? O sea, la atención que se brinda... No, y sobre todo porque hay un tema en el que se está hablando de que probablemente, no necesariamente eso, pero las mascarillas que no llegaron a tiempo podrían haberle dado... No, 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 no es el caso de nosotros. No es el caso de nosotros. O sea, ¿por qué no? Ahora que me permita, le voy a decir... A ver, ¿qué pasó con el tema de las mascarillas, del tema de los ranchos? ¿Qué es lo que encontró y qué ha encontrado Contraloría y qué es lo que detectó el punto final? Perfecto. Contraloría encontró que hubo actos preparatorios irregulares. ¿Por qué? Porque para comprar comida para la Policía Nacional se termina yendo a una tienda que vende llantas, que vende neumáticos. ¿Cómo se termina haciendo ese tipo de pedido a una empresa de ese rubro? Muy bien, si me permite. El tema del rancho. Yo soy el director, he sido director de administración, sin embargo, particularmente yo, no hago ningún proceso. Lo hace la división de logística. Bajo su cargo. Así es, pero el área especializada que realiza todo el procedimiento es logística. Empezamos por ahí, que no significa que yo evada ninguna responsabilidad. Están bajo mi demanda. ¿Por qué no? Pero con relación a la pregunta específicamente. Así es, ¿cómo se termina comprando ranchos a una tienda? Las cartas, una vez que se cuelga en la página amigable, el plan anual de contratación es actualizado, porque, ojo, que esto no estaba, ¿no? Presentan las diferentes cartas, diferentes empresas. Ya. Dentro de ellas, la empresa que está en cuestión. Emotion Group. Así es. Emotion Group. Es importación de llantas y todo, pero tiene como actividad secundaria también la venta al por menor de... Yo lo he dicho, secundaria. Pero es una actividad que está dentro de la doce, si no, tendríamos que cambiar la ley y decir que no, no pueden contratar con segunda o tercera actividad. Pero no le genera eso algún tipo de duda, diciendo, ¿cómo le voy a comprar a una empresa de llantas los ranchos para mis policías, para mi equipo, para mi gente? Se trata de comprar... Así es, y estamos de acuerdo. Dentro de todo lo que hay en oferta, está la de ellos y que presenta unos precios que estaban dentro del... Ojo, que estamos hablando de ranchos americanos. Sí. Ya. Que vienen con la más alta certificación, que es FDA. Ajá. Que al momento que la empresa los importe y quiera ingresarlos al mercado, tienen que ser homologados, certificados por vigencia. Ya. Porque ahí se habló también, la verdad, que la empresa no contaba con registro sanitario, la empresa no tiene por qué contar, es el producto, Rosana. No, pero la empresa... El registro sanitario es al producto. La empresa no tiene que tener el registro sanitario. Así es. Pero sí el certificado sanitario. No, 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 eso se lo dan al producto. No, esto lo hemos consultado, tanto con el Ministerio de Salud, como lo hemos consultado también con Contaloría. Estamos viendo... En ambos casos, los dos señalan que debió tener el registro sanitario. Pero usted no me pregunta, no me responde la pregunta del fondo. Sí, del rancho. No, que no me dice, me dice que la OCE, que el certificado, pero no me dice, ¿por qué a una tienda de neumáticos se le compra un rancho? A una importadora, que dentro de su ropa, de su actividad secundaria, tiene la de importación de material logístico y todo. Ni siquiera como segunda, entre tantas otras cosas. Pero ¿por qué en un momento, como eso no dice, quiénes pueden tener más experiencia? O sea, dentro de la... eso no rompe la lógica general. Pero en la investigación, Rosana, que va a haber, a los que están encargados de cada área del proceso logístico, se tendrá que ver si hubo o no, yo a priori no puedo decir, porque yo no soy el que está investigando. Mi pregunta es, ¿no le parece raro aún hoy esa decisión? Después de 28 días puede parecer o no parecer raro. Pero, Rosana, lo que me parece es que si en algún momento... No, lo que yo le digo es, si en algún momento se hubiera visto que esta empresa no era la que tenía, sí podríamos estar hablando de eso. Pero, estamos viendo, estaban cotizando empresas... Mire, yo he traído históricos, porque dicen que 87 soles es sobrevalorado. Mire, hace dos años, está en el SEACE, 16 de octubre del 2018, 178 soles cada rancho, sin estado de emergencia. Claro, merece investigación también. No sé, eso lo verán ya las autoridades. Pero, ¿a usted no le parece sobrevalorado eso? Pero, le estoy comentando lo que está en el SEACE, eso no es mío. Sí, sí. 120 soles hace un año. Que esa es la leyenda que termina alimentándose respecto a que las compras policiales siempre terminan siendo... No, no, estoy hablando de lo que está en el registro. Puede ser policial o puede ser del Estado en general, no solamente policiales. Pero 187, claro. Y dentro de las que cotizaron en esta oportunidad, habían tres empresas y la que garantizaba que traía el tiempo. Pagaba, acuérdese que en estado de emergencia no se paga flete marítimo, sino aéreo. Garantizaba absolutamente todo eso. Así es, pero al final... ¿Y qué pasó al final? Al final, frente al requerimiento de la unidad especializada para que cumpla con los plazos, presentó cartas indicando que por... Que no podía. No podía porque ya estaban cerrándose los vuelos internacionales, que no podía cumplir. No, 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 es que no podía hacer eso, general. Porque no es que se estén cerrando... Lo que pasa es que... No, es que general, estamos hablando de cuando usted solicita todo eso. El 26 de marzo. No, el 26 se le otorga la buena prueba a la empresa. Ya, ya, está bien. Pero para esa época ya se estaban cerrando. Para esa época ya no tenía cómo comprar ni siquiera ventiladores ni imágenes de Italia. No podía tener España. Ellos ya tenían el compromiso. Entonces, no es que... No sabía. No es que, oh, sorpresa, me cayó para este señor de este grupo. ¿No es cierto? Para su proveedor que vendía alianzas y que iba a vender alimentos. O sea, que hemos puesto en conocimiento de la OSA inmediatamente para que se le establezca la responsabilidad. No es una persona que de pronto se cerraron las fronteras. Eso que quede clarísimo. No, por eso le digo. Pero eso no es respuesta de nosotros. Es de la empresa. No es de nosotros. Pero es la empresa que ustedes eligieron. Bueno, el área de contrataciones encargada fue la que realizó ese proceso y se eligió... Que usted me dice que se le escogió porque garantizaba esa entrega. Así es. Una entrega que nunca llegó. Al área específica, ¿no? Que nunca llegó. Y en eso... Y exactamente lo mismo pasó con las mascarillas. Así es. Y que estamos hablando además con un número enorme de mascarillas. ¿Cuántas eran las mascarillas? ¿Más de un millón de mascarillas? Lo que pasa es que si usted conociera lo que es la dinámica de la policía, se daría cuenta. La unidad ejecutora 2, que era la que dependía de la dirección de administración, abarca 39 unidades de la policía. Es la más grande. Pero estamos hablando de esta compra puntualmente. Y eso era para repartir a todo el personal. Cuando se tiene conocimiento que la empresa no va a cumplir, se hace en paralelo el pedido directamente... ¿Y a ti llegó? Por supuesto. Ya llegaron. Estos son de los tres tipos de mascarillas que hemos entregado, que son de 3M directamente. ¿Cuáles son las que tienen? Ahorita hemos hecho también un reportaje. Hemos hecho también un reportaje respecto al tema de mascarillas, que cuando uno las lee, lo que Contaloría encuentra es que no cuentan con los códigos que acreditan que son efectivamente legítimas. Estas son repartidas directamente por 3M. Distribuidora autorizada por 3M y se entregó. Esa es la que debieron haber hecho desde un primer momento, ¿no es cierto? Pero lo hemos hecho y sabe que esto dura seis meses. Entonces, la empresa de llantas se encarga también de traerle ranchos y se encarga también de traerle mascarillas. O sea, ¿qué parte tendríamos nosotros que vender en general? Solo le pido que nos ayudan a hacer entender en qué parte los peruanos tendríamos que entender que no hubo una regularidad al darle a una empresa de neumáticos una compra de mascarillas y una compra de ranchos. Yo le estaba explicando a usted que las empresas tienen varios giros. Usted ya ha presentado en su reportaje un precio y una opinión de una empresa que no voy a mencionar su nombre, pero que hace 28 días cuando sacó mi reportaje dijo que tenía 25 soles su rancho y ahora tiene 70. Yo quiero saber qué seriedad puede tener. Que supuestamente él cotizó a 25 puntos más el IGB 30 y ahora 70, más IGB 83. Entonces, lo de que íbamos a escoger el área que hacen las contrataciones, 87, sí es sobrevalorado, pero Duque, que es acá del Perú, no es sobrevalorado a 83. Entonces, su operador actuó bien, entonces. No, eso lo determinarán las investigaciones, pero yo a priori no puedo cuestionar ni hacer nada. Lo que se ha querido hacer es lo mejor. Lamentablemente en tiempos de emergencia hay situaciones que tenemos que en el camino ir tratando de solucionar, pero que tengan la seguridad que no hemos hecho absolutamente, al menos, en lo que queda en mi responsabilidad, yo puedo mirar de frente a todos y decirles no hemos actuado contra la ley, no hemos sobrevalorado nada y no vamos a hacerlo. Y no vamos a hacerlo. ¿Y puede mirar usted a la tropa, al cuerpo policial y decirle yo no tengo nada que ver respecto a esa pésima compra? No hubo la compra, de hecho que no hubo la compra. No, pero eso no significa... No, es cierto, el tiempo perdido es verdad, no hubo la compra. No hubo la compra. Ya, ok, es algo así como... Pero en paralelo se trabajó lo que le estoy mostrando. ¿Pero cree que no hubo una afectación? No llegó a haber la afectación. No, claro que hay una afectación. No hay una afectación, porque los policías están desde el 15 de marzo en las calles sin las mascarillas que requerían para poder hacer bien su labor. Todos los que dependían de la unidad ejecutora 02, que era mi comando, todos tenían. Y hemos repartido a unidades ejecutoras que no nos correspondían. ¿Por qué? Porque no habían todavía comprado, nosotros sí. O sea, estoy tranquilo con mi conciencia y sé que no hemos cometido ni lo vamos a cometer, porque el apellido es lo más sagrado, lo único que podemos legar a nuestros hijos. Y no podemos alegremente permitir que nos traten de esa manera. O sea, somos culpables, no tenemos derecho a defensa, no hay justicia. No lo vamos a decidir ni usted ni yo, lo va a decir la justicia. Y estamos allanados, Rosana, a todos, sin necesidad de que haya mayores situaciones. Bien, muchísimas gracias por haber estado acá. A usted, y ojalá que haya quedado claro y que no hemos comprado absolutamente nada irregular. Bien, muchas gracias.